Querido amor con todo lo que duele Decir adiós a lo que más se quiere Me alejaré de ti aunque me muera Porque yo creo que eso es lo que deseas Quiero más sentirme mal querido Y en tu amor como cualquier mendigo Bastante he soportado tus desprecios De panería y el desgano de tus besos Te dejo libre de hoy en adelante Aunque enloquezca en el intento de olvidarte No estoy de más en este mundo Ni soy un perro vagabundo Y encontrar en la vida alguien que me ame Te dejo libre ya de mi presencia Llevo en el alma la amargura y la tristeza Y haber amado sin medida Un maniquí de fantasía Sin corazón, sin alma, igual que una piedra Querido amor, tu alma fría y muda Saben y sabrán lo que es ternura Y antes de morir a manos tuya Renuncio a ti y espero no buscarte nunca Te dejo libre de hoy en adelante Aunque enloquezca en el intento de olvidarte No estoy de más en este mundo Ni soy un perro vagabundo Ni encontrar en la vida alguien que me ame Te dejo libre ya de mi presencia Llevo en el alma la amargura y la tristeza Y haber amado sin medida Un maniquí de fantasía Sin corazón, sin alma, igual que una piedra Te dejo libre, te dejo libre Te dejo libre Y ahora en adelante aunque no pueda olvidarte Te dejo libre, te dejo libre Tu libertad, tu libertad Yo te la doy vida mía Te dejo libre, te dejo libre Bastante he soportado tu desprecio Y el desgano de tus besos Te dejo libre, te dejo libre Y aunque me cuente la vida Borraré las heridas Yo te arrancaré de mi mente Te bajo Te dejo libre No quiero, no quiero, no quiero más Sentirme mal querido Pidiendo amor como un mendigo Te dejo libre Te dejo libre Y es que te doy, te doy, te doy, te doy, te doy tu libertad Te dejo libre Libre, aunque me muera mi amor Te dejo libre Pero que ya, ya, ya Te dejo Te dejo libre Porque contigo no puedo estar Te dejo libre A tus labios tendré Que renunciaré Te dejo libre Y ahora te digo y vuelvo y te repito Que te dejo libre de hoy en adelante Aunque enloquezca en el intento de olvidarte No estoy de más en este mundo Y soy un perro vagabundo Y encontraré en la vida a alguien que me ame Que renunciaré Que renunciaré Gracias por ver el video